¿Desde qué edad te diste cuenta de los principales cambios de la maduración sexual y cuáles fueron tus reacciones hacia esto? Pues en la primera etapa de los primeros cambios, pues fue más o menos como a los 8 años, que es, digamos, en la parte externa de los aparatos de su cuerpo, que es la vulva, en la aparición de vello, la impresión que, no sé si las personas conozcan de lo que son los partidos de los sectores, que es el uso, empieza a madurar los pechos, que todavía no está el tejido, pero ya está lo que es el capullo de los pezones, entonces ya se cambia a usar corpiño, a usar otros tipos de buzos, y pues mi reacción era más negativa que, más que nada, porque me incomodaba, no me sentía cómoda, y aparte era más depresión por familia, pues también. Y una etapa más posterior sería como a los 11 años, que es más de El Cuerpo, por un libro que yo tenía de extra sexualidad femenina, no tan profundo, pero sí para edades más tempranas como 8 años, 2 años y 10 años. Yo empecé a notar cambios ya alrededor de los 11 años, más o menos, y como culminando alrededor de los 13 años, con la aparición de vello, y también con otro tipo de comportamiento. Este, pues empecé a notar que, como que definía más, empezaba a, a identificar más, a cierto tipo de pensamientos, o de actitudes, que me resultaban más para mí ni siquiera. Pues en mi caso, pues igual que con mi compañero, pues también como a los 10, 11 años, pues en mi caso, no sé, siento que yo era así como más productor, porque pues siempre he sido como el más chiquito de la camada, entre los fríos, y así, y pues siempre andaban diciendo cosas, y ese tipo de expresiones que usaban, y pues yo ya tenía más o menos una idea de lo que, pues, estaba pasando en mi cuerpo, y pues sí, de repente volteé para abajo, y pues ya tenía vellos en todos lados, poquitos, pero pues ya estaba iniciando, y pues sí, mi manera de ver a, pues a las otras personas, del otro género, pues ya estaba cambiando, ya no solo era todo como un juego, sino que ya lo estaba tomando más en serio, ya estaba preguntándome si yo era apto para tener algo con alguien, aunque fuera a los 12 años, y pues sí, lo intenté llevar a cabo, no salió bien, al menos me sirvió de experiencia. No, pues a mí, pues entre los nueve o diez años, empecé a notar cambios en mi cuerpo, tanto de crecimiento de, de vello como mis cambios de humor, que tenía a veces, la verdad que sí se me hacía un poco raro ver tanto cambio, no me acostumbré a un cambio tan radical en poco tiempo. Más que alguna serie de complejos, inigualidades o algún otro tipo de problemas con los cambios físicos que te he experimentado en tu cuerpo. Complejos con el peso, lo que sería más que nada más por la comprensión física que todavía no está desarrollada. Muchas veces son ideologías que tienen a tu amiga, o el círculo social sobre tener menos cultura, menos peso, necesitas con alimentación, y no que ya tenés todas las cosas que no sé, pero sí tenía una curiosidad como de peso. también pasa mucho en las mujeres, pero es con el desarrollo de las personas que también está diciendo antes que en mi casa había comodidad, o sea, pero más que más que eso. Pues en mi caso, más que lo más como impactante para mí, entonces, fue ver la aparición Disney, y también gente que tenía, me estaba anunciado, pues, que mi cuerpo estaba muy delgado, de una forma que no se veía, que, bueno, para mí no se veía tan bien, y me empezaba a ir por estar con mis amigos, con mis compañeras, que, pues, sí, tenían un mejor desarrollo que yo, y tanto en la traducción episcopal, como, pues, en su empleo, pues, como era lo mío, es que, ellos eran más fuertes, y yo no era capaz de que yo, era más delgado, entonces, diría que eso, y también, la, en la aparición de ellos, en todas las partes del cuerpo, si como que, me tocaba a mí mismo reflexión, sería eso, lo que me mueva, en mi caso. Pues, en mi caso, también fue lo del acné, porque yo, tenía una fortidad, entonces, creía que no me iba a salir a mí, era el único acá, que no iba a salir a nada, pero, pues, cuando entré a los 11, 12 años, ya a los 13, pues ya, estaba con un gran número de, pues, de acné en la cara, y pues, no sé, o sea, era tan, tan marcado, que pensaba que nunca se me iba a quitar, pero, de hecho, digo que es un poquito, pero, pues, me di cuenta de que así es, hablaba con mis papás, con, con mis hermanos, pues, me decían que era así, que era normal, que se me iba a quitar, conforme pasara el tiempo, algún complejo que tuviera, aparte de la TNED, pues, creo que también, el que era muy flaco, 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 a veces extraño ese físico, pero, en ese tiempo, me causaba así como que, oye, qué pedo, la como mucho, y no voy a, a embaralizar, por decirlo así, y también, en la cuestión de, de lo social, con los gustos, pues, me di cuenta de que, pues, supongo que, muchos, se tuvieron que ver forzados, igual que yo, a empezar a ver otras cosas, aunque no les terminara de convencer, pues, así como, pues, otros tipos de videos, de entretenimiento, para adaptarse a los temas de conversación, los musicales, otros temas de juego, pues, todas esas cosas, fueron algo difíciles, porque no eran en sí mismos, pero, pues, uno se tiene que adaptar, y también, a veces, el cambiarse de, por ejemplo, en mi caso, de secundaria, de que yo, duré solo, un bimestre, porque estaba en el tiempo, donde habían bimestres, y me tuve que cambiar, de secundaria, justo en el primer bimestre, justo cuando ya, había empezado a ser amigos, adaptarme, pues, tuve que empezar todo de nuevo, y pues, eso también, dio en mi, pues, más dificultades, con mi, con el físico, y con todo eso, porque, pues, capaz me pude, nunca pasaba, pero, al final, todo salió bien, todo salió bien. Yo, sí, he tenido, problemas, con mis cambios físicos, porque, a veces, me causa, mucha inseguridad, ciertas partes, como, no sé, la panza, los brazos, la cara, el ajiné, y, y, pues, a veces, siempre que, sí, me llegan a, a llegar a juzgar, por, por eso, y me causa mucha inseguridad, porque, o sea, hay que, cosas que piensan, de mi cuerpo, y así, me causa inseguridad, y eso me lleva, a una inseguridad, realmente, alta, y, también, con mi familia, a veces, sí, me causa inseguridad. ¿Experimentaste algún momento, de autoexploración, físico, sexual, que te haya, en tu percepción, un poco de tu cuerpo, o de mi madre, porque, como se intentaba, generalmente, de ahí, de, de, sexualidad femenina, que, tampoco, iba a con la fondo, pero, este, más o menos, a la edad de, 13, me acuerdo, que estaba, escondré, este, no tocaba, muchos temas, como, ya, de autoexploración, satisfe, pero, este, daba autoexploración, los órganos sexuales, que es, pues, la parte externa, que es, básicamente, pues, reconocer tu cuerpo, más que nada, reconocer las partes, cómo son las misiones, cómo se ven, cómo, cómo pueden, manejar las diferentes personas, y, pues, eso me hizo cambiar, más o menos, cómo me vea un mismo, frente a una imagen, que sería, en este caso, un espejo, pero, pues, pues, sin cambio, un poquito legal, ¿eh? En mi caso, yo, tengo un presente momento, en que, yo metí a bañar, y, y, cuando ahí me di cuenta, que, en verdad, estaba presentando, Carlos, o sea, eh, para mí, todo sería normal, pero, de un momento a otro, decidí, ver, y, ahí fue cuando, empezamos a ver, que, en verdad, me estaban creciendo bellos, y, eso me creo que, me salió, y, 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 ese, mi mamá, este, porque, no me podía explicar, yo, como, ya estaba entrando a otra etapa, y, ya me iba a empezar a cambiar, y, ya me iba a empezar a hacer, las cosas, y, desde ahí, creo que, fue cuando empecé a acertar, como, esta verdad, y, poco a poco, empecé a ir yo a, tener, cierta, buena relación, con mi cuerpo, crean, conocerlo mejor, de una manera, más adores. Bueno, conmigo, eh, pues, como dije, como siempre, he sido el más pequeño de, de la familia, pues, yo decía que, pues, no iba a tener, eh, lo que define a un cuberto, y a un adolescente, que son los cambios de humor, ciertas actitudes, reventas, por decirlo así, y, pues, empezaron tarde, que, casi por instinto, actuaba de esa manera, y, pues, dije, oye, decía que no lo iba a hacer, y me estoy contrayendo aquí mismo, tengo las mismas actitudes, que, mi familia, o sea, mis primos, mis hermanos, y, pues, dije, uff, ni modo, supongo que de esto se trata, siempre lo acepté, no de una manera negativa, simplemente, pues, aceptar, que estoy creciendo, y que, pues, no siempre voy a ser igual, y, pues, esforzarme por, que mi mente también cambie junto con mi cuerpo. Yo, eh, sí, experimenté, por, por parte de un libro que me, decía, las partes de, de cuerpo, y de todo, y, también, cuando me veía en este, ahí, también me, eh, pues, me veía, y, pues, cambiaba mi perspectiva, de que, ya no, ya no era la misma, de chiquito, diferente, diferente cuerpo, y, y, todo en general, y, también, sobre, las pláticas que me daban mis papás, mi, mi mamá, más que todo. ¿Cómo es tu dieta? ¿Es regulada o balanceada, entre las frutas y gorduras? A mí, durante mucho tiempo, la verdad, no lo puedo decir nada. Este, actualmente, sí, actualmente, lo que más intento implementar en la dieta es, higas, para, pues, ayudar a lo que es el sistema digestivo, implemento mucho, verduras, casi siempre hago ensaladas en casa, casi todo, y, con unas frutas, ¿verdad? Este, casi siempre en casa, voy, compro al supermercado, pero, ahorita, actualmente, si es una dieta bastante rápida, en las minas y semanas, sí, como le voy a descargar, no le voy a dar cualquier tipo de cosas, pero, esas frutas, ahora, no eran muy difíciles. Yo, sí, me señalía que mi dieta, sí, es, es algo irregular, más que nada, porque, llegó un tiempo, en el que, sí, empecé a buscar, a decir, a su grupo de comida, y, no dejé, no dejé, confundir, las frutas, ciertas, pero, ahorita, a día de hoy, podría decir que, pues, sí, procuro un poco más, mejorar ese ámbito, pero, sí me lo gusta, lo que me gusta, como, legún, frutas, y, perros, pues, yo también, siempre he sido medio especialito, para la comida, o sea, antes, comía mucho, pero, solo de lo que me gustaba comer, porque, como estaba muy flaco, me decían que tenía que comer mucho, pues, para ver si engordaba un poco, y agarraba un poco de cuerpo, y, sí, pero, pues, resulta que, pues, lo que comía, pues, era más que nada, cochinero, ni siquiera algo que me aportara, volumen a mi cuerpo, así como lo que son, sabritas, galletas, y, el resto, y todo ese tipo de cosas, pero, pues, ahora me he decidido a hacer un cambio, pues, porque, como empecé a ir al gimnasio, pues, ahora no solo simplemente hacer ejercicio, sino que, también, para consumir los alimentos adecuados, y, pues, he empezado a comer de todo tipo de verduras, y, pues, con las frutas, nunca he tenido ningún problema, la verdad, siempre he pensado que soy fructífero, o algo así, pero, ahora trato de balancear, o sea, no solo frutas, sino que frutas, verduras, y, pues, más que nada, carnes blancas, que es lo que estoy comiendo ahora, que es pollo, pescado, una que otra vez, sí, como, pues, de res, o cosas así, pero, pues, más que nada, lo que son, bajos en grasa, y, pues, frutas que no sean muy dulces, y, pues, así. Yo, sí, tengo una dieta balanceada, yo, como, puedo comer de, verduras, frutas, puedo comer eso, y, a veces, lo llevo a, a, mezclar, las, de bonos, o las carnes, así, y trato de comer menos cosas chatarras, y, un poco más saludable, pero, yo, en sí, tengo una dieta balanceada. ¿Realizas alguna actividad deportiva? De ser así, ¿desde cuándo la realizan? Y, ¿qué beneficios aporta a tu desarrollo? Como lo dicen. Actualmente, no realizo el deporte, desde los cinco años, realizaba natación, y fue bastante constante, hasta los, seis, pero, me ha ayudado, diferentes formas de poder, pero, este, me ha ayudado muchísimo, la terapia física, para, para, una terapia que tengo, que es pie plana, y, pues, me ha ayudado a hacer terapia, y, para no tener, apropiedad, en los pies. Pues, tal vez, tampoco, lo que hice, ni un deporte, ni ninguna actividad física, pero, en el día, sí, llegué a practicar, unos años, la fútbol, y, de manera constante, sí, agarré la bicicleta, desde mi niñez, hasta mi adolescencia, pero, obviamente, se da el resultado, y, no, es muy bien. Bueno, yo, desde, estaba en la primaria, creo, todos los días, jugaba fútbol, me di con compañeros, todos los días, sin falta, era lo, lo más esencial, para mí, la verdad, era ir a la escuela, y, pues, corría mucho, también, usaba mucho lo que era, bicicleta, me gustaba mucho, pues, también caminaba mucho, porque, pues, me iba caminando a mi escuela, no me quedaba, ni cerca, ni lejos, lo suficiente, como para llegar a tiempo a pie, pues, ya se me iba en carro, pues, llegaba, muy rápido, eh, hubo un tiempo, donde dejé de hacer, cualquier tipo de actividad física, fue en el tiempo de la pandemia, donde estuvimos en cuarentena, pues, la verdad, no, no me motivaba mucho, el hacer ejercicio, más que nada, porque no podía salir, y si lo hago en mi casa, la verdad, me distraigo mucho, y no rinde, así que, desistí, pero, pues, hace como un mes, o dos meses, retomé lo que es ir al gimnasio, de lunes a viernes, y pues, tratar de no faltar nunca, junto con la dieta balanceada, que he tratado de imponer en mi, estoy viendo que puedo lograr, a ver si puedo lograr un mayor, un mejor estado físico, y, pues, también, una mejor salud. yo, yo, actualmente, ahorita, ando, volviendo otra vez, al ejercicio, anteriormente, yo, hacía, diferentes tipos de deporte, o, hacía ejercicio, así, para un mejor, rendimiento, para los deportes, que yo practicaba, actualmente, pues, yo, como dije, estoy realizando, otra vez, diferentes tipos de ejercicios, para ir, otra vez, agarrando, mi ritmo, en, en los ejercicios, y en los deportes. ¿Alguna vez te has sentido triste durante un largo periodo, y has dejado de hacer actividades que hacías porque estabas deprimido, y hacía por semanas o meses? Y si tu respuesta es sí, ¿qué actividades te pasas? ¿Dejaste así? Pues, a lo largo de muchas etapas, sí, no ha sido constante, a lo cual, ha pasado en varias etapas, en esta adolescencia, este, iniciando más o menos desde los 15 años, que son diferentes periodos, sabes, unos dos días, una semana, lo más bueno que ha sido, antes de unas tres semanas, que creo que fue un periodo, ya hace como un año, más o menos, cuando tenía 17, este, creo que fue de vacaciones, y las actividades que quería hacer, fueron, pues, pintar, dibujar, leer, pero la verdad, yo intentaba hacerlo porque, sentía cierta responsabilidad, de no ser productiva, en esas días, pero, pues, no sentía la motivación, la verdad, como, como, nada, de así. En lo personal, este, sí, yo creo que hay, los estudios recurrentes, y, lo más que me ha ido, pues, no sé, podría ser como, pues, estuve batallando, con ese problema, como uno, lo vas a hacer, y, pues, sí, 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 para mí, pero, mayormente, lo que sí, dije, fue, actividades físicas, como, agarrar la disciplina, socializar mis amigos, con mi familia, y, lo que, lo que, lo que, era, quedarme, retribuir, y, cuatro, nada, más. Pues yo no sé si fue algo así de tristeza, a lo mejor desánimo, falta de inspiración, sí Fue cuando pasé a la secundaria, tuve que dejar a mis amigos en la primaria Y pues venirme a vivir para acá, a esta ciudad, entonces llegué a una secundaria Pues, todo era muy diferente, obviamente, había muchísimas más personas Con otro tipo de ambientación, y pues antes yo me encantaba participar Y ser muy, de tomar iniciativa y todo eso Y pues en la secundaria dejé de hacer todas esas cosas que tenían que ver con la escuela Como participar, exponer y todas esas cosas, la verdad ya no era nada de lo que fui antes No me sentí triste, pero pues sí, como dije, desmotivado Y también algo que me pasa es que con los videojuegos, por ejemplo, que me gustan mucho Pues los juegos, me clavo con varios juegos durante mucho tiempo Y de repente hay un momento donde no me dan para nada de jugar Como puede ser en este momento Que no juego absolutamente ningún juego que tenga ahí, la consola Y todos los juegos que me he comprobado en todo este tiempo Sí me siento culpable porque digo, oye, si me costaron No solo en la cuestión monetaria, sino también en el esfuerzo Por decirlo de una manera, esfuerzo de jugarlo, de tratar de mejorar en esos juegos Pues me siento culpable de no retomarlo Y pues quién sabe cuando me vuelva la motivación y las ganas de seguir practicando lo que es los videojuegos Estuve en un periodo de, no sabía conocerlo, pero en un periodo donde estaba como cero motivada Cero sin ganas de nada En ese periodo pues yo practicaba un deporte De tanto que me apasionaba ese deporte Y después de la ganada empecé a, ya no quise ir Ya no tenía la luna de ganas de antes con ese deporte o así Y pues dejaba de ir y también pues de leer o de hacer alguna actividad ¿Cómo ha cambiado la relación de quién es con tus figuras de autoridad? Pues la figura que más tengo presente que he puesto mi mamá Es que en ese tiempo todavía no tenía tan, este, sabía la relación que era con mi padre Pero pues con mi mamá, este, pues en un principio puede ser que la relación era de que ella tomaba decisiones Porque ella tenía tan presente la toma de decisiones propia Pero ahora es mejor Porque casi no es de yo pedirle permiso para cosas Sino que es más avisar Avisar sobre las cosas que yo desordené Mis ventas, actividades Entonces es mejor también en el aspecto de que yo Me cuesta Pero sí le comento cosas que me hacen normal Si hay algo que no aparezca Más que nada es que ella tomaba el sentido de preguntarme Pero pues, menos buena Por la interacción que tenemos Yo sí escribía mi relación con mi mamá Pues agradable Siempre, siempre, siempre seguro Y casi todo lo que he contado Tal vez un año Pero yo sí, siempre, todo lo que no me van a representar a mis padres Pero más que nada que mi mamá me llevó muy bien Y para mí siempre ha sido un espacio de confianza Este, durante toda mi adolescencia Siempre me ha llegado a consultar sobre problemas Con tus demás O con mi abril Y siempre estaba ahí para ayudarme Pues en mi caso, pues, también Siempre he tenido una buena relación con mis padres O sea, Dios, pues, agradezco los que me tocaron Siempre han estado junto a mí Siempre me han apoyado Siempre me han aconsejado Los dos por igual Y, pues, agradezco mucho eso A veces pienso que no lo merezco Pero, pues, de todos modos agradezco Que siempre estén para mí Que siempre me cuiden Y que, pues, siempre cumplan con sus obligaciones Y, pues, más que nada eso Me encuentro muy agradecido Yo, antes, sí les contaba todo a mis papás Ahora, mi relación con ellos, pues, es Pues, se podría decir que bien Ya no, ya no hemos hablado tanto Casi no les cuento nada Porque a veces siento que no me ponen atención O están tan ocupados que no más Y a veces yo, pues, me tengo que quedar callada Porque, pues, no tengo con quién hablarlo Y a veces yo, sí, ya sería poder Pues, contarme las cosas Quien, todo Que me escuchen Que me aconsejen Y, más que nada, que Llegarme a juzgar En ciertos tipos de De los que yo les cuento Y, pues, pues, con los dos Con mis dos padres La relación, pues, es Bueno, por así decirlo ¿Cómo persiguieron las relaciones sociales En distintos espacios? Ya sea familiar, escolar, amigos, o en general ¿Son oficiales? ¿Oficiales? ¿O? Sí, ¿son oficiales o oficiales en tabla? ¿O? 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 ¿Cómo persiguieron las relaciones sociales en distintos espacios? Ya sea familiar, escolar, amigos, o en general ¿Son oficiales? ¿O? ¿O? Este... Desde mi perspectiva, pues, de repente Yo pienso, la verdad, que cada quien puede siempre estar en distintos ambientes En la escuela, pues, un poco, un poco difícil, porque, la verdad, como en tabla relación con todas las personas con las que tuvimos, con todos los compañeros En familia, es mucho más sencillo, porque son personas que conocen desde hace años, y son personas con las que no tengo ningún problema Y, con amigos, también son personas con las que no tengo, porque, se comparten los gustos, se comparten las personas con las que no tengo Y, y puede ser algo difícil, o no tienes, la habilidad Pero si es algo más informal, o con personas que tienen una relación ya estructurada, o movimientos compartidos, o hacer eso de en el medio. ¿Sólo es lo más que se va a hacer? ¿Qué es lo más que se va a hacer? Pues, para mí, es una situación de información, que es una relación con mi familia y si llega a ser muy buena, y con todos los que están en mi familia, si llega a ser muy abierto. Ahora bien, nada más que se trata de darles un tipo de relación con los personales que actualmente no lo mando y si llega a disfrutar un poco, ¿qué es ese tipo de experiencias? Hay que tener confianza con los personales y como alguien es él. Y siento que soy más, digamos, ¿qué es lo más que se va a hacer? Pues yo, con mi familia, sí, así siempre he tenido buena relación con la familia cercana porque hay muchísima familia que no conozco por parte de mi papá y por parte de mi mamá también. Pero pues la familia cercana, los que están ahí, pues, es una celeste relación, a parecer, y pues en cuestión de amigos y todas esas cosas. Pues, siempre me hemos tenido así como promen, nunca he sido de muchos ni tan poquitos amigos. Creo que solo he tenido un amigo de toda la vida y que ya casi no nos hablamos, pero bueno, pues ahí está. Y pues, no he tenido tan malas experiencias de que, de una decepción o cosas así por parte de mis amigos. Siempre ha sido todo muy estable, de decirlo de una manera. No he tenido la ocasión de experimentar algo que me haya hecho desconfiar tanto de las personas. Pero pues aún me queda mucho por vivir y pues está por verse. ¿Qué tal? Pues, me necesito aprender todo. Porque con las familias, pues, sí tenemos, sí, tengo una buena relación sociable con ellos, este, con mis amigos pues también, y con las personas que apenas lo estamos haciendo, pues, yo ya puedo percibir bien quién, 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 bueno, dónde, quién no, así, quién es malo, quién tiene una conducta así o tal. Eh, para mí se me hace más mal y, eh, percibir su, su personalidad, y eso realmente me la hace más fácil. ¿Consideras que ha sido una etapa fácil o difícil? No, 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 no. No, 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 no. Es una persona difícil, la verdad, porque uno no está consciente ni sabe porque uno va aprendiendo y cuando te enfrentes a algo que no conoces, se hace muy difícil. Puedes mirar atrás y decir, no, pues, esto es bastante sencillo. Pero cuando en el momento que lo estás viviendo y no conoces esas cosas, pues puede ser muy difícil. Puedes tener espirituos, porque no me siento así, y por qué actúo de esta manera, qué cosas son todas que uno analiza en el momento y no sabes por qué está pasando. Entonces, sobre todo en este trayecto, sí puede ser ojo fiel. En el ámbito social, yo creo que sí, sí ha sido más agradable y fácil, pero personalmente, sí, he tenido los llegados de mis quintales, y sí he llegado a sentir de esta manera que no me había gustado ser, y sí he pasado ciertas cosas que sí lo han hecho con una experiencia algo lenta, y un poco más, digamos, despejando. Pues, supongo que más o menos, o sea, ni tan bien ni tan mal, pero pienso que las cosas malas que me han sucedido, pues, al fin y al cabo terminan siendo, pues, buenas, como he dicho, no hay mal que por bien no valga, creo que así es, pero, o sea, todo al fin y al cabo es experiencia. O sea, aprendes de los errores que has cometido, aprendes a con qué tipo de personas juntarte, y aprendes a cómo, pues, más que nada, llevarte con la familia, cómo ir desarrollando esa confianza con tus padres, la relación con tu hermano, en mi caso, también con los amigos, este, cómo elegirlos, y, pues, a base de mi propio conocimiento y experiencia, cómo poder ayudarlos, aconsejarlos, pues, estar ahí para ellos cuando más lo necesiten, y, pues, qué mejor que ellos también estén conmigo en los momentos donde, pues, tu ayuda, tu apoyo, y, pues, más que nada, estoy satisfecho con las cosas buenas y malas que me han pasado. Ni tan fácil ni tan difícil, la verdad, porque, es dependiendo de cada persona como lo quiera tomar. Si, si a uno le pasa, pues, eh, como a mí me han pasado tanto de, de errores, de, de cosas que no quisiera volver a pasar, pero, de todos modos, la aprendo yo de, de todo, de lo fácil, de lo difícil, de lo intermedio, es todo un, una lección, por así decirlo, que nos da la vida en sí. ¿Tienes un proyecto de vida planeado? Si es así, ¿cuándo? No ha sido un proyecto que yo he trabajado, desde hace mucho, la verdad, este, considero que no, no se puede planificar algo que sea de un proyecto muy largo, porque, como estábamos viendo en otras clases, la gente puede cambiar, este, sus minutos, y nunca sabes qué aguas en la vida, pero, en lo que es próximo, que es la universidad, y el comienzo de la vida adulta, pues, está más, más que nada, plasmado, qué quiero, cómo quiero aprender, qué carrera voy a estudiar, este, cuáles son las cosas en las que yo quiero trabajar, tanto personalmente, como profesionalmente, de aquí, como unos, más o menos, cinco años, por así decirlo, y más o menos, cosas que, para mí, son positivas, pero, sí, estoy creciendo actualmente, mantenerlas y llevarlas más allá, y enfrentar las pruebas en torno a lo que voy a hacer más allá. Yo siempre me he dicho esa pregunta, y, por más que intento, por más que he podido rodearme y llegar al escenso, sí me resulta difícil aún todavía decir qué para mí voy a hacer, y además, sí, pienso que es una cuestión de perspectiva, de los clientes, porque lo que me funciona ahorita, siento que no lo podríamos tener en el puesto, este, por lo que yo, la verdad, solo siento que debería ser lo que en el torneo, pues, yo siempre, de pequeño, siempre hice como que planear, que hacer de grande, pero, pues, más que nada, porque me hizo ilusión, o era divertido, y, pues, no tengo en sí nada planeado, y, pues, lo que tengo planeado no se sabe si se va a poder hacer, si algo va a cambiar, si yo voy a cambiar, pero lo que se tengo presente es que hay que irse preparando para todo, para cuando llegue el momento, y, pues, sepa bien lo que, en verdad, quiero hacer con mi vida, pues, tener al menos los recursos, tanto económicos, como también estar con la suficiente experiencia, y tener la suficiente madurez, para poder llevarlo a cabo sin echarme para atrás, sin arrepentirme, y, pues, de momento, pues, es pasarlo bien, con responsabilidad, al menos ya tengo elegido cuál va a ser mi carrera, así que, pues, por lo menos ya tengo, por decirlo así, como una ruta trazada, pero, como dije, no se sabe qué va a pasar, ni cómo voy a operar en un futuro, pero, pues, insisto, es importante estarse preparado, un proyecto de vida a largo plazo, pero a corto plazo, sí, que el primero de graduarme de la universidad, ir implementando las ideas que me vayan dando en la universidad, para poder ir viendo cómo tener mi proyecto de vida bien, porque ahorita mis gustos, pues, son diferentes a los que podrían hacer en un largo lapso de tiempo, a los que ahorita, porque yo pudo cambiar de opinión de lo que me gusta en estos momentos, como, por ejemplo, ah, me gusta tal canción, y ya después digo, no, esa canción ya no me gusta, me gusta esta, cambio yo de, uno cambia de opiniones respecto a cómo va creciendo y cambiando su mentalidad. ¿Cómo definirías tu capacidad para definir tu opinión, por ejemplo, en una discusión? No, 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 nunca se mante excepta el caso, bueno, de manera formal, pero, tal siempre, si es de alguna pregunta o opinión de la que yo sin tener argumentos, este, definidos, o a base de hechos, pues, la verdad, depende de qué tan preparada esté, espero que tan autoritaria sea la persona con la que esté dependiendo esta opinión, pero podría hacerlo gracias a una preparación, pero si es sin fundamentos, sin argumentos, nada por el título de lo que yo no conozca, que sea impulga, la verdad no se merece, pero si, podría dar una defensa más estructural. A mi parecer, yo, por lo que siempre he visto, y me ha tocado, al momento de contestar, es que es un gran punto medio en el que ambos están de acuerdo, y por lo personal, a mi se me gusta que, pues, las personas me están tratando de encontrar con ellos, con mucha experiencia, y, pues, esos puntos de vista, para así poder, pues, mantener el mío, y, pues, poder llegar a este punto intermedio, en el que ambos estemos después. Pues, también, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta, pues, aprender de las demás personas, pues, para que no solo dependa solo de mí, sino que también otras personas puedan ayudarme a cambiar mi punto de vista, en base a mi persona, en base a mis propios principios también, y, pues, no clavarse en una sola opinión, aunque haya sido lo que te enseñan desde que naciste, pues, también hay que saber aceptar cuando algo está mal, y cuando algo, y cuando quieres que algo cambie, pues, debes cambiar tu primero, y, pues, esforzarte en cambiar tu mentalidad. Pues, dependiendo, también tiene que ver mucho, eh, los argumentos que tenga esa persona, ya, ya sean los argumentos, y están bien validados, y los tiene bien justificados, también tiene mucho que ver la opinión que piensa sobre, eh, esos, esos, eh, problemas que puede haber, así como, eh, un cambio, y otro no esté de acuerdo, o están de acuerdo, se tiene que tener una justificación y validación específica sobre los temas, y así, dependiendo de qué tan justificado, y tan, también esté proyectado, lo que traten de decir, pues, ahí puede que, pues, sí, que sí vaya junto con esa persona, que esté de acuerdo, pero, si no, pues, no estaría de acuerdo en, absolutamente, en nada de lo que haya dicho, sin ninguna justificación y validación. ¿Cómo me enseñaría si no hay una justificación concreta en el amistro con el bien? Mmm, nunca se me ha presentado una situación, de, de la magnitud, en mi familia, porque mi familia es muy calmada, como yo, pero, pero, pues, si me presentara, pues, para ir a buscar una manera, de solucionar, dependiendo de estar en manos, ¿no? También depende, como se origina el problema, si yo estoy involucrada, si estoy involucrada, la familia más cercana, pero, pues, trataré de buscar soluciones que, no, para, para, pues, que no peligre, pues, la vida de, eh, ninguna persona, porque, porque son cercanas a mí, entonces, yo buscaría, la manera más positiva de salir listo. Me tengo presente que sí he llegado a tener ciertos problemas familiares, y, de manera de eso, es una luz que he ofrecido, como, esperar, dejar pasar un poco de tiempo, para que sí podamos dialogar mejor, y, además, que, pues, que, pues, que, pues, que, pues, que, pues, que, pues, que, si yo siento que sería un poco más, digamos, fácil en ese, en ese aspecto, si dejo que va a seguir en algo el tiempo, para que sí podamos organizar las cosas, bueno, en el caso, pues, siempre trato de expresar lo que, lo que pienso, lo que siento, pues, con toda la claridad, si es necesario, pues, explicarlo muchas veces, pues, para que quede claro, también mi opinión, y también, claro, si siempre estoy dispuesto a escuchar, pues, la orgullón de lo que piense, en mi familia, en mi familia en general, y, pues, en algunas ocasiones que se han presentado problemas, no me llegan a tocar mucho a mí, pero, pues, también me mantengo al margen, y me da todos los posibles nuevos cambios que pueden haber, pues, dentro de mi familia, nuevos, pues, nuevas formas de comportarse dentro de la familia también, y, pues, supongo que si llega algún momento que requiera de toda mi atención, de toda mi capacidad, pues, espero contar con la suficiente madurez para actuar de la mejor manera, tanto para mí como para mi familia. A mí sí me ha tocado estar en ciertas complicaciones familiares, y sobre todo, entre todos nos apoyamos, y, más que nada, buscamos una solución. En sí, hay veces que no me ha tocado estar tan presente en esas discusiones o situaciones complicadas, ya, porque tratan de que no me afecte tanto en lo personal, pero en sí, yo me mantengo de ahí, al tanto de cualquier situación, y siempre tanto de ayudar, de darle aporte a la familia. ¿Cuáles son las restricciones más importantes que te han puesto con tus padres? La verdad, en lo personal no tengo muchas restricciones fuertes. Lo que podría explicar es que no hace ruido más, entre semana, más de las nueve de la noche, porque mi pareja se termina en sombra. Es que entre fines de semana, no salir, no estar fuera de la casa, a matar como a las dos de la mañana. Hay ciertas reglas para salir de la casa, para pedir permisos, para decir que es estar ayudando en la casa, o el gasto de la casa. Sí, pero la verdad, no he tenido restricciones muy fuertes, porque yo no he tenido una voluntad para lo que yo no he tenido. Más que nada, si no se ha sido responsable, entonces no tenía voluntades que ser por parte de mis padres, por eso. Sí, pero estamos en este evento, de que igual, igual que era también a mí, nunca se me han visto ese tipo de restricciones que se dan como limitantes, que te limitan a explorar ciertas nuevas experiencias dentro de la adolescencia. Siempre se me han permitido hacer todo tipo de cosas, pero obviamente no me han dicho que está bien y que está mal, y la verdad, yo opino que sí me han servido, porque yo mismo he entrado en el tratamiento y he evitado llegar a hacer ciertos tipos de cosas, o yo puedo hacer cuenta propia, trato de hacer las cosas bien dentro de lo que se puede hacer. Y sí, siento que es algo que sí me ha formado de cierta manera en carecer las ciertas restricciones, para que si yo, ya, este, por mi propio pichadero, pues deciden que está bien y que está mal. Pues, en mi caso, pues, supongo que algo medio básico de, no sé, no decir, prospiras, no ser vocero, no comportarme de forma, pues muy grosera también. Pero, pues, en general, ya conforme ha pasado el tiempo, sí me han ido dando la libertad de ir por ahí, en el sentido de, pues, de socializar, de ir a fiestas y cosas así, pero, pues, siempre con responsabilidad, o sea, siempre llaman, siempre avísanos, siempre dinos dónde vas a estar, pues, más que nada, pues, por si acaso algo llega a pasar, pues, al menos que siempre contar con mi familia, y, pues, siempre agradecido el tacto y la disposición de mis padres, pues, de establecer un punto medio en lo que son las restricciones y, pues, poder llevarlo con armonía y responsabilidad. A mí, la única restricción que me han dado, que ya no la tengo, pero sí la tenía antes, era el no tener novio. Quería que nada más me concentrara en mis estudios, desde que entré a la primaria hasta, según, hasta para la universidad vio la dejado. Pero, me cambiaron esa restricción, me la quitaron, me dijeron, pues, ya puedes tener novio y todo el rato y toda la cosa. Esa fue mi única restricción que tuve ahí. ¿Cuáles son tus cambios de amor? Mis cambios de amor no son muy drásticos, es más una trayectoria. Yo no demuestro mis cambios en especialidad con algunas personas, con muchas personas. Por ejemplo, yo, que siempre cuando, pues, como triste, siempre es en la noche, y son de pensamiento que escalan de esto, pero, pues, si, yo soy esto, es como una escala, y no es repetible, la verdad. Y yo no demuestro, por ejemplo, de no, pues, yo no me demuestro, este, porque gente que dice, no, si, ni, 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 ni. La verdad yo no lo demuestro de esa manera. Pero, pues, así no es un cambio de amor repentino, sino que es una escala. Mis cambios de amor siguen a ser, un tanto, este, lo que llamamos, Llego a cambiar de amor frecuentemente, y además, mi estado de amor, llego como un poco más corto de lo que quise ser, y sí siento que cualquier cosa puede incluir ese cambio de humor para hacer mi situación feliz, un triste, un enojo, y aunque le trato de no apostarlo con ciertos círculos fuera de mi familia, sí siento que es algo que me iba a afectar, porque siento que llego a ser muy importante a ciertas otras, digamos, como situaciones, o sea, todo tipo de situaciones que pueden cambiar de forma fácil. Pues, yo trato de ser paciente dentro de lo que cabe, y, pues, en general, me considero una persona medio relajada, que no se deja llevar y afectar por sus emociones. Trato de tomarme las cosas con calma. A veces, cuando me llego a enojar por, no sé, por lo que sea, desde, pues, mi enojo se acaba rápido, se acaba rápido y, pues, vuelvo a estar normal. No me afectan tanto, pues, en algunas situaciones que podría ponerme muy intenso, muy estresado, como lo es de escuela, trato de tomármelo con calma, la verdad, y, pues, siempre me ha resultado ese método de estar tranquilo, relajado, este, porque es cierto que estresarme, enojarme, no sirve de nada porque solo me entorpecería, y, pues, podría correr el riesgo de desquitarme con alguna persona que sea de mi agrado, de que la quiera mucho y, pues, lastimarla, haciendo que no tiene ninguna culpa, pero cosas que sí me importan demasiado, con cualquier cosa puede hacer que mi estado de ánimo cambie, ya sea a mejor, positivamente o negativamente, y, pues, ponerme en un estado de completa negatividad o de completa felicidad. Mis cambios normales no son tan frecuentes, pero hay veces en que sí se rompen un poco más presentes. Si estoy feliz, a la vez me pongo triste, dispuesto, triste, enojada, enojada, cansada, así, no tan frecuente. Yo lo que hago es no tratar de mostrarnos tanto, cuando yo me enojo, porque prefiero no hacerle daño a las demás personas, porque a veces yo digo cosas sin pensarlo, o sin sentir lo que pueda sentir la otra persona, y eso puede llegar a afectarlos. En el ámbito familiar, pues, no demuestro ningún cambio de humor, siempre me trato de mostrar fuerte, feliz, o sea, si no mostrar cualquier otro tipo de cambio de humor, porque a veces a mí, pues, me hace difícil contar lo que me pasa, o lo que me sucede, pero aún sí, no son tan frecuentes. Bueno, para finalizar, ¿en qué ambiente se envuelve mejor en tu solidaridad a habilidades sociales? En un ambiente informal, yo por ejemplo, yo soy Scout, y el ambiente donde mejor me se vuelve, agradezco mi grupo de Scout, que ahorita se llama Humoridad, que es de un rango de edad compartido, que es de 15, 16, 17, ahí me desenvuelve mejor, porque es gente bastante libre, y ahorita de mente. Personas que yo ya conozco hace tiempo, tocamos temas muy libres, y la mente, la verdad, no oculta, no oculta, y es como superamos el mundo. Personalmente, siento que en todo tipo de ambiente, si en algún esfuerzo de 15 puedo llegar a, voy a estar en el rango de mí. Aún así, más que nada, las experiencias nuevas, y cuando, es muy bueno, las conocidas para mí, completamente, sí me lleva un poco de tiempo, acostumbrarme, y pues también, demostrar un poco, pues, un lado de los desmielos. Este, yo creo que personalmente, en el futuro, pues, experiencias más cantadas, y no tanto, un ambiente silencio. Pues yo, pues también me cuesta un poco, adaptarme a algo nuevo, por ejemplo, si cambio de un círculo social a otro, pues si es como que, tengo que caminar con cuidado, pues, tal vez no, o actuar con cuidado, tal vez no, no coincidamos, no tenemos gustos, en las mismas, pues, opiniones, y pues tratar de primero, llevármela tranquilo, algo a la defensiva, para, pues, poder aprender, y saber cómo, cómo actuar, y pues más que nada, eso, una vez que ya puedo acostumbrarme, pues, pienso que me puedo desenvolver bien, y pues, tratar de ser, eh, lo mejor posible, con amigos, y pues personas que, me pidan ayuda, que me pidan apoyo, o que me pidan simplemente conversar, pues trato de ser lo más natural posible, sin ningún interés, eh, de por medio. Yo, en mi caso, yo sí me puedo desenvolver, con mis amigos, o que ellos se desenvolvan contigo, eh, pero en lo que más, 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 es en lo que, en cualquier práctica de deporte, ya sea, fútbol, bascetbol, dependiendo de cuál, eh, me puedo desenvolver muy bien, en esos aspectos, eh, de deporte, eh, pues con mis amigos, como había dicho, pues, me puedo desenvolver muy bien con ellos, y ellos conmigo, los trato de ayudar, aconsejar, cuidar, cuidar, así, pues en general, y en lo académico, pues, siento que sí me va a tener un poquito más, para tratar de seponerme en ciertas materias. Gracias.